49 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Les decíamos antes de la tanda que ya estamos con la senadora del Frente Amplio, ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Muchísimas gracias por venir, Lucía. Gracias a ustedes. Discúlpenme que el otro día, la sinceridad, me olvidé. Nos olvidé. Cosas que pasan. Nos pasaron pocas olvidadas en estos 5 años, pero bueno, cosas que pasan. Bien, y finalmente además asumió como senadora y bueno, lo que haya que tramitar en estos días va a Mujica. Sí, yo no sé bien por qué la Constitución tiene ese desfasaje entre la asunción del Parlamento y el Poder Ejecutivo, pero yo podría haberme quedado o podría asumir, igual que los que están designados los ministros. Y opté por ya integrar el nuevo cuerpo porque hay un montón de tareas que hacer y de comisiones, dónde vamos a estar cada uno y demás, y me complicaba a mí. No es que le dejaste la otra changa a Pepe para tomarte carnaval vos. Bien, y hablamos de uno de los temas que se está definiendo, que son los cargos. Finalmente son 34 los que le ofrecen al Frente Amplio, ¿y en qué está esa definición? Bueno, la dificultad que tiene esta negociación es que hay cosas que son reservadas. Aunque en este mundo actual, será porque yo capaz que soy media jurásica, la reserva parece que murió. Pero ellos nos hicieron una propuesta, nosotros llamamos en la segunda contrapropuesta que iba a tener respuesta en el día de hoy. Todas las propuestas del Frente fueron por escrito y en realidad no es una cuestión de un número para nosotros, es una cuestión del contenido de las cosas. Hay tres universos de responsabilidad, es decir, los órganos de Contralor, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, y allí hay que conveniar o conveniar porque es mayoría especial. 15 años se demoró en cambiar cuando lo tenían los colorados de mayoría. 15 años para la negociación. Y entonces no dicen, al viernes, al jueves no dicen, no, 15 años se demoró. Ese es un universo. Después está el universo de las responsabilidades en el poder legislativo, que es un poder independiente del poder ejecutivo. Por lo menos los uruguayos creemos en eso. Y ahora en el paquete vino todo junto, eso dificultó un poco. Allí siempre hubo proporción entre la cantidad de legisladores que tiene cada partido, se toma por partido, no por alianzas post-electorales. Hay siete partidos en el Parlamento, así que es por partido. Y bueno, da la casualidad que en estos 15 años que pasaron, el partido de más votos coincidía con el partido de gobierno. Ahora no, el partido de más votos sigue siendo el Frente Amplio. Por tanto, esa proporción se tiene que expresar. Y después está la participación en el poder, en la meditación central, los organismos centralizados, todo eso. Que allí nosotros lo que planteamos fue, hubo dos modalidades del Frente durante el gobierno de Pepe, en el que se participó en absolutamente todos los organismos. Y después un poco más restringida en este tabaré. Y bueno, se tomó esa como guía, pero no hay un espejo. Bueno, entonces nosotros empezamos a conversar sobre eso. Bueno, más entonces, el número es en qué lugares quieren estar. No solo por control y transparencia, queremos estar por construcción de políticas públicas. ¿Hay posibilidad de que respondan que no? Porque en las últimas horas, bueno, si no se llegan a negociación, entonces se ocupan los cargos con la coalición multicolor y es frente a lo que va afuera. Bueno, tú no puedes estar negociando y amenazando. No es bueno eso. No sé si se dio, porque yo no... En un momento dado, nosotros fuimos una vez, como está ahí en la foto, la reunión con Delgado. Después Delgado, como él venía solo, planteó que viniera uno solo y nosotros leímos la derecha al presidente del Frente, como corresponde. Pero en la última reunión apareció con otro, Delgado. Entonces, la cosa está... Y además, dame esta fecha, dame, dame... Hay como una ansiedad. ¿Y qué tan cerca siente que están? Parecería que esa ansiedad está permeando todo. Una ansiedad en una negociación política puede ser la mayor frustración. Nosotros tenemos voluntad de participar. Lo dijimos desde el primer día. Ahora, no me des la portería, si soy el partido que tuvo más votos en el país. ¿Y usted siente que le están dando la porquería? En alguna, lo digo caricaturescamente, entonces hay cuatro organismos que quedaban por fuera, nunca hubo una explicación, es por estas razones, si no se dijeron, así se resolvió, eso lo podés decir en el interno de un partido, ahora, cuando vas a una negociación, hay que hacer un poquito, entonces nosotros estamos esperando, pienso que en el día de hoy vendrá de esa última propuesta otra y así, y esto puede tener, siempre se empezó, además estas negociaciones siempre se empezaron después del primero de marzo. Hay tiempo, decí vos. Yo creo que hay tiempo, porque si no, el horizonte es mucho más complejo, es verdad, se pueden distribuir, pero después vendrán las veñas, va a haber que discutir las veñas, las veñas precisan determinadas mayorías, la integración del organismo contralor, ni que hablar, nos llevó casi dos meses o tres, cuando logramos cambiarlo, después de 15 años, porque discutimos una pata, discutimos la otra, eran iguales, y después hubo que encontrar el presidente que es el imparcial. Nos reunimos, la comisión negociadora con los, que en ese momento era Ronald Heger y Ripe, que eran dos personalidades que todo el mundo las aceptaba por su solvencia, y estuvimos una larga conversación con ellos y ellos se comprometieron a esa función. Pasó todo eso y ahora en verano el Frente terminó acusando a la Corte de actuar políticamente, en diciembre, cuando determinaron los municipales, después de tanta negociación, tanta mayoría, tanta garantía del organismo, el organismo resuelve y se lo critica. En este momento, después, tanto Ripe como Ronald Heger se retiraron. Sí, pero bueno, pero... Y volvimos a discutir, volvimos a discutir, y se quedó Susana Díaz en el Tribunal de Corte, y Arocena. Arocena quedó además con un compromiso que, no sé si se cumpliera o no, que era estar hasta mayo, después renunciar y que allí entrara Penco. Ese fue el compromiso. Así que todo esto tiene para mucha conversación. Obviamente que tú podés discrepar con un dictamen. Sí, se puede discrepar, sí. Sí, claro, obviamente. No, no, no tiene nada que ver eso. Los ministros igual después no pidieron que se revisaran. Es de comprender, y es lo que yo creo que fue la gran, como se dice, falsa verdad de toda la campaña electoral, que siempre, siempre, hasta para elegir el nombre de la escuela más pequeña, se precisa mayoría. Entonces, cada día que pasa, yo entiendo el apuro de los blancos, cada día que pasa es un día menos de la coalición, pero tampoco se pueden hacer los acuerdos a los recorridos. Sí, pero le pusieron la fecha límite para lograr ese acuerdo. No, no han puesto fecha límite, dicen que si éramos que antes del primero, que esto es lo otro. Bueno, estamos en la última semana, sería. Pero después viene una cantidad de trámites, porque tiene que haber una sesión, ingresan las veñas, van a la comisión, en primera instancia tienen mayorías especiales, tienen que ir a sala, tienen que lograrse las mayorías especiales, si no hay que esperar 60 días, es decir, tiene todo un tránsito. Sí, tiene mucha vuelta. Y entonces la negociación le conviene al Partido Nacional y le conviene a la oposición, y nos conviene a todos, pero querido, la negociación te doy para que me dé. Lucía, esta semana nos visitó uno de los candidatos en la Intendencia de Artillas, que además es el padre de Irene Moreira, además es el suegro de Guido Manini Ríos, Roque Moreira, y estuvimos hablando sobre el pasado reciente. Vamos a repasar un poquito lo que nos decía. Usted, me imagino que, como todos nosotros acá, seremos partidarios de la igualdad. Bueno, ¿sabe la cantidad de temas que nunca jamás se tocan análogos a ese? Hay como un flechamiento, hay un tipo de situaciones... A ver, ¿cuál tema, por ejemplo, dice que no tomamos? Por ejemplo, si yo le digo, los hijos de los soldados asesinados, ametrallados por la espalda. ¿Alguna vez ha venido alguien acá? Acá le hemos preguntado, de hecho le hemos preguntado a Mujica, y Mujica se lo jodó. Bien, parte nos decía eso, tuvimos una discusión, un intercambio también de cómo llamar ese periodo que vivió nuestro país, y es lo que nos dice es que en la sociedad, y sobre todo en el periodismo, hay como un solo encare, una sola forma de analizar lo que pasó. ¿Estás de acuerdo? No, estoy totalmente de desacuerdo. ¿Y al caso al que se refiere? No sé al que caso concreto se refiere. Se refiere al nombre y apellido para esas cosas. No, se refiere a los cuatro soldados. Él dice que conoce a uno de los hijos de los cuatro soldados muertos asesinados en el ship, frente a la casa del coronel Gravina, y dice nunca nadie se preocupó por él. Creo que lo que apunta es que hay preocupación de la sociedad, muy legítima, obviamente que todos compartimos sobre las víctimas de la dictadura, pero que no se les pregunta a ustedes por las víctimas del MLN. Nos han preguntado hasta el cansancio, y tú sos uno de los que más han investigado. Igual me dicen que no pregunto. Y a Leo también, que viene trabajando hace mucho. A nosotros también nos acusan constantemente de tener los ojos en la nuca, pero este señor que apareció de la nada, porque la verdad que no se conocía en la escena política, entonces yo no quiero entrar en una polémica que no tiene ningún sentido. Ahora, el tema volvió en estos días un poco también a propósito de la película de Custurica, en la cual se habla de la toma de Pando y no se habla de los cinco muertos. Y Mujica, por lo menos en la edición que sale de la película, sale diciendo terminamos tomando cerveza, lo ha criticado mucho Zabalsa, yo también lo he criticado, en fin, porque ahí murieron cinco personas. Sí, eso es un documental que hizo, hay que ubicarse que alguien que viene de Serbia y hacer un documental sobre Uruguay, tiene que tener un enorme profesionalismo histórico si quiere hacer una cuestión histórica. Él, en realidad, lo que hizo fue lo que dice el título. En realidad, él le generó un vínculo con Pepe y lo que hizo es un documental. Pero más allá de eso, está editado. Bueno, yo no vi el documental. ¿No lo viste? No, yo nunca vi lo, no, porque yo conozco los originales, qué necesidad de ver documentales. ¿Y del original? Yo lo veo como más de todos los días con el original. No, está bien, pero... No, bueno, pero qué es lo que demuestra, porque además terminan ustedes tomando whisky, cantando, no sé, por lo menos para saber cómo lo había editado. No, pero mi duda es, ahí, Pepe, ¿se refiere a lo que acaba de decir Leo? ¿O en realidad él dice, ahí murieron Tupamaros, militar, es un civil? Y él lo editó, y Kusturika lo editó. No, yo no sé, no miré cosas, no soy, no voy a opinar sobre algo que no miré, pero además Kusturika es un personaje, él, suyene, que va a ser siempre lo que se le canta. Ahora volviendo a Moreira, ¿no? ¿No le falta al MLN una reflexión o un asumir las víctimas civiles de la guerrilla? Nosotros transitamos un periodo de la historia y hubo una vez que Fernández Buedobro dijo una cosa, creo que hasta la dijo en un canal de televisión, fenómeno, discutamos, pero tenemos que estar todos, desde la embajada norteamericana hasta el gobierno anterior. Claro, lo que pasa es que nosotros, entonces si nos ponemos todo y ponemos el contexto, porque no había una primavera y cayó un rayo. No, obviamente. Entonces, pero yo no tengo interés de discutir este tema ahora, porque aparece un señor en el norte del país que no va a ser intendente y que dice eso. Bueno, con Moreira nos pasó lo mismo, él dice que no le va a llamar dictadura, si tampoco le llaman dictadura lo que sucede en Venezuela o en Cuba, entonces es muy difícil tener todos los actores acá, entre otras cosas porque no vienen todos juntos además, para discutirlo. Pero en el medio hay toda una sociedad que no está ni en un extremo ni en el otro. Sí, sí, la sociedad tiene forma de informarse, hay muchísimas cosas escritas. No, está bien, nosotros le podemos preguntarle a uno, y así como yo el otro día le preguntaba a Moreira por qué no le quería decir dictadura, yo le pregunto a Lucía Topolán, que en este caso reflexionando en nombre de lo que fue el movimiento armado en ese momento, si no se arrepienten en algún punto de las consecuencias que tuvo su parte de tomar las armas, es una acción fuerte en todo esto, haber elegido armas contra la democracia. Yo le diría, es lo que digo siempre, en el acierto o en el error, nosotros fuimos producto de un momento en que Latinoamérica discutía las vías y había dos propuestas, la vía electoral, lo degollaron a Allende, total, esa es la imagen más fuerte, y la vía armada, y las derrotaron a todas. El resultado fue las dictaduras con la política neoliberal. Y de ahí no me salgo. Le hago la última. Y todos somos parte, ¿eh? Claro. ¿Cómo es parte? Pero todos no, todos no. No, pero por eso, en el medio hay gente que no tiene nada que ver con generaciones. Los inocentes muertos de un lado y del otro, o sea, la gente que era civil y que murió por la dictadura, y los de la toma de pando, y los que murieron en la guerrilla. Bueno, Juan Miguel le preguntó, no, pero decía, también nos ponen a los periodistas en un lugar, el periodismo en general, lo dice Leo, que lo pregunta, y si le echan en cara que no lo pregunta, Juan Miguel habló con Mujica en un móvil que hicimos, y le preguntó justamente por qué en ese momento se cumplían años de la toma de pando, y desde la oposición decía, bueno, esto la verdad que no tiene que ser un homenaje, acá murió gente, y la respuesta de Pepe fue, ustedes renguean para la derecha. Y cuando nosotros le preguntamos esto a los militares, lo que nos dicen es, ustedes son zurdos y miran la realidad en un solo lugar. Entonces la verdad es que es muy difícil en este país hablar de la dictadura con cualquiera de los lados. Pero yo no estoy cuestionando a la prensa con esto. Yo lo único que digo es que neutral es, la palabra neutral no existe, y es mejor que no exista. Porque todos en el fondo de nuestro, en el rinconcito, tomamos partido, además lo tenemos que tomar en un momento dado, porque tenemos que poner un voto, decir algo. Pero a mí no me molesta eso, al contrario, yo creo en aquello que dice la canción, hay que tomar partido hasta mancharse, dice la canción. Cuando vos crees en algo, comprometete, te acertarás o te equivocará. Es mucho más franco. O no se puede concluir con la democracia, por ejemplo. Entonces, yo puedo entender, ahora me voy a poner en jurásico, yo puedo entender que ustedes que pertenecen, aquel un poco es un poco más veterano, no le conozco las edades, que pertenecen a la generación que no estuvo en ese momento. Es la complejidad de estar en una realidad, ¿no? Si no, nadie olvida el contexto. Por eso. Entonces, yo prefiero, en una entrevista corta de televisión, donde no puedo desarrollar algunas cosas. Por eso me interesa cuando, y soy muy lectora, cuando alguien hace una investigación o produce un libro, ¿vos estás de acuerdo o no? También, porque hay fuentes, hay una cantidad de cosas. Y después, en la vida, si uno mira historias más viejas, después siempre hay hechos que van a ser eternamente polémicos en la historia. Este es uno. Sí. Y habrá mucho. Bien, Lucía, tenemos que cerrar, pero realmente... No, vas a tener tiempo, Leo después te llama, te hace esa entrevista. Y hace otro libro. Y consigue todos los lugares que tienen todas las puntas para poder llegar, entonces te hace la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti. Nosotros tenemos que cambiar de tema.